Yanina, ¿qué vas a preparar hoy día? ¡Oh! Encocado de cangrejos criollos, al estilo la esquina de Yanina. Van a aprender. Eso va a estar bueno. A ver, Yanina, cuéntame, ¿cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son, primero, nuestra maravilla de cangrejos rojos. Yo lo amo. Ustedes también. Guariche. Guariche no le llaman, no. Es un manjar de Dios. Bendito sea el que creó que se lo coma, aparte de Dios. El que lo descubrió, perdón. Tenemos la leche de coco, el agua de coco, aceite, cebolla, pimiento, tomate, ajo. Ese es para el típico reogo criollo o sofrito criollo o refrito criollo. Achote, sal, pimienta, comino. Azúcar. Pero si es que la vamos a necesitar, ahí es el maduro, está con el dulzor. Ustedes ya omitimos eso. Entonces ese sería el último paso para rectificar. Exactamente. Maduro en tajadas y maduro en cubitos. Sí. De ahí, de hierbas tenemos chillagua, cilantro y orégano seco. Todo bien picadito. Todo bien picadito y aquí está todo mi espalmar. Espalmar se dice, ¿no? No sé si se dice así, pero este es el misamplas en todo caso para nuestro encocado de cangrejo. Así es. ¿Encocado de cangrejo, encocado de cangrejo o cangrejo encocado? Encocado de cangrejo. Esa es la palabra. Pero este, tenemos que decirle una cosa, en esmeralda se hace con cangrejo azul. Hoy día vamos a utilizar los guariches que se utilizan o que comemos aquí en la costa, específicamente en Guayaquil. Entonces no sería un plato netamente esmeraldeño. No. Pero con técnica esmeraldeña. Con la técnica sí, pero con el cangrejo que comen en Guayaquil. Usted puede utilizar jaiba, cangrejo rojo, cangrejo azul, langosta, lo que usted desee. Con esta receta usted elabore el encocado que quiera, quitándole el maduro, porque rectifico, el único encocado que se tiene ese dulzor es el de encocado de cangrejo, porque ese dulzor le da el maduro. Un encocado de langosta no tiene que tener dulce, un encocado de pescado, de camarón, no, porque el coco no es dulce. Es correcto. Entonces cuando ustedes lo sientan dulce, tiene azúcar, reclame, falso diga. Muy bien, ¿cuál sería el primer paso, Janina? Me imagino yo, hacer el reogo. El reogo. Pongámosle un poquito de aceite. Aceite. Como pueden ver, como la última vez que hicimos cangrejos, los cangrejos chinos, utilizamos el wok, entonces Janina también quiere utilizar el wok, porque creo que es más rápida la cocción, ¿no? Más rápida la cocción porque ahí metemos candela. Ahí sí, vean, vean, suele, suele. Candela. Como que fuera con leña. Ah, cierto, pues cuando tú cocinas a leña, tú no puedes graduarle, bájale un poquito, lo que tienes que hacer es apartar la brasa o sacar el... O sacar los tizones, como le llaman. Ok, aquí vamos a echar, yo soy tu asistente hoy día. Perfecto. No, ya está caliente, porque esa es la ventaja de tener una cocina industrial. Como suena, esto hace que se le peguen los jugos y los sabores de vegetal que usted ha rehogado. Y recuerden que si quieren aprender técnicas de historia, de la gastronomía, entre muchas otras cosas, sigan a Cook and Chef School, a la esquina de Janine, a Christian Suzuki. Compartan, denle like, suscríbanse para que active la campanita y sepa cuando le subimos un video nuevo. Aquí también tenemos orégano seco. Orégano seco. Un poco de chiyangua. Chiyangua. Y le damos con los flan, hierbas que le dan sabor. Ay, qué rico que huele esto. Sal no le ponemos ahorita, ¿no? No. No, sí. Sí, vamos a ver. Un poquito de sal y hacemos nuestro refrito. Fija de pimienta. Pimienta, ¿cómo así si tú siempre utilizas comino, Janine? Aquí está mi comino. Ah, ya. Es que Christian es anticamino. Yo no. Yo lo utilizo en su correcta medida, a mi gusto, obviamente. Obvio. Esto ya está oliendo maravilloso. Me parece, es muy importante. Ahora, los cangrejos, ¿cómo se cocinan en este caso? ¿Se cocinan al vapor, como yo cuando los hice fritos en los cangrejos chinos? ¿O cómo es el que es el asunto? No, Christian. Esto se cocina con el agua de coco. Vamos a abrir el cangrejo. Tapamos. Esa parte es igualita a lo que hicimos. Exactamente. A lo que tú hiciste es a la vez pasada, ¿no? Ahora, abrimos, retiramos los... Las agallas. Las agallas. Creo que son agallas. Si no son agallas... Eran los pulmones. Si no son agallas, por favor, escriban, nos corrigen. Pero yo estoy seguro que son las agallas. Ya. Le sacamos el estómago del cangrejo. O sea, separamos el carapacho y le sacamos el estómago. Solamente dejamos la grasita. Sí, incorpora la inmadura y el agua, el inmaduro que está picadito. Ah, ya. Aquí pueden ver en nuestra cámara que tenemos lateral. Y ahorita hacemos una pausa para seguir con la preparación. Bueno, Yali, aquí seguimos haciendo el sofrito, el refrito o el rehogo. A ver, sofrito es italiano. Refrito es criollo, es ecuatoriano. Y rehogo. Reogo es el término correcto que utilizamos en una escuela gastronómica. Ah, ya. Ya explicado, entendido. No, es que se lo sabía, pero lo que... Para que ustedes sepan. Recuerden que nosotros ahí le damos los sí de todo, de todo, de todo. A ver, Yali, ya este refrito me parece que ya está junto con el madurito. Pongámosle un poquito del agua del coco. El agua del coco. Si no saben cómo sacarle el agua del coco, vaya a ver nuestro tutorial. Se lo vamos a dar aquí a un ladito. Si no me equivoco fue el tapado... No, tapado de recho. Tapado de recho. Ahí usamos. Ahí les enseñé cómo sacar... Cómo sacar el agua y la leche. Ah, exacto. Está oliendo mucho mejor cada vez que le agregamos algo. ¿Listo, Yali? Sí, porque yo creo que... Recuerden, miren, estas son las fechas en que el maduro no está tan dulce. Entonces, si vamos a usar el poquito que te viene de azul. ¿Y cómo yo sé que no está tan dulce, por ejemplo? El maduro. ¿Es cuando está más aguadito? Sí, porque el maduro cuando está bien negrito, ese maduro está bien dulce. Pero es la fecha, está haciendo mucho frío. Ah, ok. Entonces, el maduro no está dulce. Ya, ya, ya. Desde agosto, septiembre, el maduro no está tan dulce. Es como igual que el cangrejo. Esta es la fecha de comer rico cangrejo porque está bien gordo, miren. Porque ya va a empezar ahora en septiembre la veda en que el cangrejo muda. Entonces, su paparazón está tan grueso de grasa porque es el nuevo. Entonces, está rico para comerlo. Ok, es bueno saber. ¿Cuánto dura la veda aproximadamente? Un mes, querido. Un mes. ¿Cuántas vedas hay al año? Dos meses. ¿Dos meses? Cada seis meses es una veda. La veda de febrero y la veda de septiembre. O sea que cangrejo solamente se puede comer diez meses del año. No, pues menos. Son seis meses. ¿Cada seis meses, un mes? Ah, sí, pues. Seis meses puede cada año, pues. Por eso, pues. Ah. Entonces, dos veces al año hay veda. Sí. Son dos. El año tiene doce meses. Doce meses, pues. Y menos dos. Tú solamente puedes comer cangrejos diez veces al año. Ah, sí, sí, sí. Está bien. Aunque yo creo que es recomendable una vez que termine la veda. Dejar pasar un mes. Un mes. Por lo menos la veda de septiembre, que es que el cangrejo muda, regresa súper flaco. Entonces, hay que dejar pasar tres semanas, un mes. Para ya coger los cangrejos ricos. Para coger los cangrejos también, que tengan gordura, que es lo rico y el éxito del cangrejo. Ah. Entonces, ¿sabes qué? Deberían ser la veda dos meses cada vez. O por lo menos una, dos meses y la otra un mes. Claro, porque la veda de febrero es la veda de reproducción. Porque. El cangrejo está bueno, pero simplemente se está reproduciendo para que haya más. Porque cada vez es más la demanda. Porque si no nos enfocamos en recuperar al cangrejo y dejar que. Se reproduzca. Se reproduzca. Va a entrar en peligro de extinción. Y ahí nadie va a poder comer cangrejos. Pilas con eso. Sí, va a pasar como la langosta. Que la veda de la langosta dura seis meses porque se la consumió tanto que está en peligro de extinción. Por eso la veda es tan extensa para que se pueda reproducir por la demanda de platos que se hace con langosta. Ok, ya está eso. Qué bueno que se vea. Lo bueno es que aquí se vea en la cámara. Vamos a poner un poquito más acá para que se note mejor. ¿Sabes qué? Pongamos un poquito de leche porque con eso voy a rellenar los carapachos. Esta es la leche del cangrejo, no el agua. No, esta es la leche del coco. ¿Qué leche de cangrejo? Perdón, leche del coco exactamente. Que le ponemos al cocado de cangrejo. Encocao. Qué lástima que ustedes no pueden oler esto. Viste, mi apasionado llama mi comida privada. ¿Para qué le voy a decir que no? Yanina cocina tiene, en las manos tiene ese toque de buen sabor. No solamente cocina criolla. Cualquier plato que le pongan ustedes en la receta, Yanina lo saca de 10 de 10. Mientras no sea pastelería. Ya se da mi reto, ya la hice. Hoy día creo mis pasteles. Ok, ¿qué vamos a hacer? Usemos de este rehovo. Ok, que tiene madurito y rellenemos los carapachos. Ah, vamos a hacer carapachos relleno también. Esa es, pero la versión del encocado. Porque la otra receta de carapachos relleno, que es el que se usa en piqueos o entradas, es otra receta. Después se las enseño. Ahora les comento que en mi casa, mi abuela hacía carapachos relleno. Bueno, cuando hacíamos cangrejos en mi casa, ya teníamos tiempo que no hacemos. Porque quien daba ese toque era mi abuela. Ella hacía sopa de cangrejo, caldo de cangrejo. Uy, qué rico. Con maní, con verde. Y ahí hacía el carapacho relleno, pero ella utilizaba verde. No utilizaba maduro, que es la receta tradicional que todo el mundo lo rellena usualmente. Claro. Y también hacía encocado de cangrejo, pero tipo caldo. Entonces comprábamos la plancha entera, la mitad era caldo de cangrejo y la otra caldo de encocado. Pongamos los cangrejos. Ahí ponemos los cangrejos. Y luego poníamos, comprábamos un atadito más para comer cangrejo criollo. Pero aquí del asunto, ahí en mi casa al menos, eran los caldos. Comíamos doble caldo, imagínate. Ah, sí, porque el cocador de cangrejo no está olvidado. Y mi... No, pero lo hacía como caldo. Por eso, lo hacía a tu abuela. Bueno, es que toda abuela en su casa tiene su receta. Y mi abuela, como era manada, entonces también tenía una excelente sazón. La chosnera. Ok, entonces aquí... Pongamos los maduros entajados. Ahí están los maduros entajados. Bien mezcladito. El agua de coco. El agua de coco. Ya le echamos todo, ¿no? Sí, el agua. Mézclamelo bien, por favor. Vamos a mezclar bien todo esto. Qué lindo color está cogiendo. Ajá. Bien mezcladito. Un poquito más de azoito porque si no quedamos blancos cuando le tomamos la leche. No tiene que quedar zapallento. No, pues tiene que tener ese color lindo. Yo siempre he dicho que la comida entra por los ojos y se decepciona con el paladar. Entonces, usted procure que su plato se enamore con verlo y se reenamore con probarlo. Y va a ser un éxito en la cocina. Ok, ya está bien mezclado. ¿Qué más hay que echarle? Entonces, pongamos ahí bien bonito los zapachos. Listo. Y lo tapamos. Y dejamos cocer entre unos 15 minutos. A fuego alto, ¿no? A fuego alto. Ok, vamos a taparlo. Y ahora... 10 a 15 minutos. Y ahora, simple y llanamente, paciencia. Bueno, Yanni, ya han pasado más o menos que 12 a 15 minutos, ¿no? Sí, más o menos que ese tiempo. Destapamos. A ver. Oh, yeah. Pero ahí falta todavía, ¿no? Claro, falta que le pongamos la leche. La leche de coco. Ahí pueden ver, en la cámara ya van a poder ver cómo se ve esa delicia. Uy, ahí le quiero meter la cuchara sin necesidad de que... Vamos a echarle, porque ese le da el sabor. Claro. Qué rico. Llama bajita para que no se corte. Ah, porque se puede cortar si lo calientas mucho. Claro, porque si hace evolución fuerte, se abre. El coco es bastante delicado. Ok. Y de ahí lo volvemos a tapar y lo dejamos... No, ya no lo puede tapar. Ya, ahí la cocción es destapado. Destapado un ratito y ya. Pero es solamente para que coja el gustito, no el sabor. Exactamente porque ya está todo cocinado, ya está todo lindo. Y lo de acá, el azúcar ya no le vas a echar. Ya no. Ya con lo que le pusiste. Comino tampoco. Ya no. Sal. Tampoco o sí. A ver, rectificamos sabores. Rectificamos sabores, vamos a ver. No hace falta o sí, una pizca. Una pizca. Y esto evidentemente, ¿con qué lo vas a acompañar? Con arroz blanco. Y cocoloncito, porque ya tenemos... Ahí está la olla, ya tenemos hace rato preparando el arroz para que ese cocolón quede como una galleta. Esto ya no lo vamos a utilizar, lo ponemos por acá. Y la leche ya no. Ya mucho ya. Demasiado. Tiene que quedarte así cremosito, rico. Y vamos a hacer el emplatado sufilinado. Ah, pero espérate, yo también quiero probar. A ver. Bueno, críticos gastronómicos. Qué rico. Se siente el coco. Pero como tú dices, no es dulce. Es un sabor muy, muy bueno. Guado. Aprobada. Muy bien, vamos a hacer el emplatado. Imagínense, está probando una esmeraldeña, será enfocado. No más que te quiero suelto. Yo aquí voy a poner el arroz para que lo vean, ya lo tenemos hace rato. Miren, la parte de arriba está graneadito y abajo está el cocoloncito, que ya lo vamos a sacar. Y lo vamos a enseñar una vez todo emplatado. Para que vean qué bonito y rico va a estar. Ustedes no lo van a probar, pero yo sí. Entonces ya volvemos y enseñamos el plato. No se vayan. Muy bien, Yanina. Ya tenemos nuestro emplatado. Nuestros cangrejos encocados. Me encanta este plato. Miren qué bello se ve. ¿Place o no placer comerlo? Es un plato cuadrado y tiene dos elipses para porcionar la comida. Tú comes aquí y puedes poner la basurita. Está hermoso. Si no lo ven, lo voy a mover acá para que lo vean en nuestra otra cámara. Miren cómo queda. Entonces uno viene, lo sirve y está bien despachado. Aquí tranquilamente comen tres personas. Bueno, hay tres cangrejos, ¿no? Sí. Entonces, con su cocoloncito, bien sabroso, bien rico. Bien criollito, pero con otra visión de los criollos. No el emplatado papa, no. Entonces ya como que uno, no es necesario que tengas técnica, pero sí viendo videítos como que uno aprende para emplatar bonito y sorprender día a día a tu familia. Con las preparaciones de siempre, pero con un emplatado mucho mejor para que la gente se sorprenda en tu hogar. Porque las amas de casa cocinan con amor para su familia. Ahora, les voy a hacer una corrección. No es para tres personas, porque acá está el resto de los cangrejos. Esto es para una persona bien comida. O para dos chicas que no sean de mucho comer, que coman como pajarito. Oiga, pero este cocoloncito, ¿qué suena así? Yo por mi lado me voy a llevar este hueco con todos los cangrejos que están aquí. Yo voy a ser feliz. Bueno, les recordamos que si ustedes quieren preparar estas delicias, sigan a Cook & Chef School, a la esquina de Yanni, a Cristian Suzuki. Póngale like. Comenten la campanita. Suscríbase. Suscríbase y sus comentarios de los que deseen que nosotros preparemos. Y cualquier novedad, cualquier inquietud que no hayan entendido, por interno yo se las aclaro. Mi gente, háganlo y les va a salir perfecto. Nos vemos en el próximo tutorial. Escriban lo que quieren que preparemos. Vamos a ver si... Ya no cocinamos últimamente, las dos últimas clases, ni nada esmeraldeño, ni nada japonés. Así que ya vamos a variar. A variar otras cosas aquí mismo en Ecuador. Nos vemos. Chao. Los queremos. Chao. ¿Qué estás haciendo, Cristian? Degustando esta delicia de encocao de cangrejo. Desde la olla, señores. ¿Están viendo? Este chino sí. Así es más rico. A él le encanta comer. Le encanta. La comida buena. Y con las técnicas que hemos aprendido en Cook & Chef, yo siento que ahora cocino mucho más rico. Así es. Cook & Chef School. La escuela número uno de gastronomía. La escuela número uno de gastronomía. No! ¡Gracias!